Yeah, yeah, damas y caballeros, los genios Public State Yeah, oye, ya tú sabes baby, Juliana, si esto es para ti baby, no te confundas Tenía algo en mente y quería expresarme, ya tú sabes, escúchame Yo tenía una novia, Juliana, ella es, yo la quería, yo la adoraba Un día por la mañana se me fue, como te extraño Juliana, sin la verle que fue Juliana, 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 Juliana Yeah, nube de robo baby, a tu sabe, a tu sabe Nosotros somos los genios de esta baña, no olvídate de baña ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Y dime quién es, quién se ha robado tus besos Y quién tiene tu amor, ahora yo no lo tengo Y dime quién es, quién se ha robado tus besos Juliana, Juliana, no te vayas, si yo te quiero Juliana, no te vayas, por ti yo me muero Juliana, no te vayas, no me dejes solo Juliana, no te vayas, si yo te adoro Juliana, Juliana Juliana, Juliana, Juliana Dime que extraño sus besos, cada momento me muero Dime que frente a su casa, dejado una carta que vuelva Dime por la noche, sigo loco viendo por ella Dime que extraño sus besos, cada momento me muero Dime que frente a su casa, dejado una carta que vuelva Dime que frente a su casa, dejado una carta que vuelva Dime que extraño sus besos, cada momento me muero Juliana, 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 Juliana Juliana, Juliana, Juliana Juliana, Juliana, Juliana Juliana, Juliana, Juliana ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Y dime quién es y quién se ha robado tus besos Y quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo Y dime quién es y quién se ha robado tus besos Oye baby Juliana no te vayas si yo te quiero Juliana no te vayas si yo te quiero Juliana no te vayas si yo te quiero Juliana no te vayas si me guste a dos Juliana no te vayas si yo te quiero